El día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró. Daniel Bisoño, el conocido presentador mexicano, ha sido informado recientemente del fallecimiento de su madre, la señora Araceli Bisoño Tapia. Esta noticia fue confirmada por Patty Chapó y su colega en el programa Ventaneando. La situación de Daniel ha sido delicada ya que hace unas semanas fue sometido a una operación de pulmón y estuvo en terapia intensiva. Sin embargo, se ha informado que ha salido de esta etapa crítica y se encuentra en proceso de recuperación en terapia intermedia. El momento en que se le comunicó la muerte de su madre, a Daniel fue especialmente cuidadoso. Estuvo acompañado por su hermano Alex Bisoño y contó con el apoyo de un especialista para manejar sus emociones en ese difícil momento. Patty Chapó y compartió estas actualizaciones durante la emisión de Ventaneando, añadiendo que se espera que Daniel pueda ser dado de alta del hospital en un futuro cercano, lo cual es una noticia esperanzadora para sus seguidores y amigos. Además, las palabras de Alex Bisoño, hermano de Daniel, han conmovido a muchos. Él cree que la mejora de Daniel coincidió con el fallecimiento de su madre de una manera casi milagrosa. Sugiere que su madre pudo haber hecho un acuerdo con Dios para salvar a su hijo, dejando su vida terrenal para garantizar la recuperación de Daniel, ya que posterior a su partida Daniel Bisoño se mejoró rápidamente. La enfermedad del conductor ha preocupado profundamente a la familia tras comprometer seriamente su capacidad pulmonar. Sin embargo, recientemente se ha señalado una favorable evolución en su estado de salud, noticia que ha traído algo de alivio a sus seres queridos y seguidores. En medio de estos difíciles momentos, la pérdida de María Araceli añadió un dolor adicional a la familia Bisoño. En otros temas, Tali García explota con la producción de La Casa de los Famosos y decide ventilar unos mensajes personales, donde deja claro su malestar y sensación de ser tratada injustamente. ¿La vetaron? Respóndenos en los comentarios. Adiós. Adiós.